hola acuario cómo estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura vamos a ver la energía que viene para ti en este día en concreto acuario qué energía es la que ocupa tu vida hoy 5 de copas bueno esa carta puede hablar de excepciones desilusiones vale que tú estás sintiendo por alguna razón razón de tema efectivo de tema trabajo tema económico tal vez acuario tú pensabas que las cosas iban a ser de una forma y son de otra menos han caído aquí muchas muchas cartas vale pero la única que se ha quedado derecha es esta así que vamos a dejar esa porque siento que las otras son demasiadas el paje de bastos significa algo que acuario quiere hacer en su vida bien pero te tienes que replantear cómo para llegar a hacer esto bien ya sea cualquier cosa un cambio personal tuyo ya sea un emprendimiento de algo vamos a ver qué más cuario la carta del 4 de espadas tú estás esperando algo 3 de copas caballo de pentáculos la emperatriz la templanza el ermitaño y el 8 de espadas vale es un día donde tienes que alejarte te lo digo te lo digo por tu bien acuario es un día donde tienes que alejarte de todo pensamiento que venga a tu mente porque los pensamientos hoy serán muy pero que muy contradictorios mira te explico porque es un día donde tú quieres llegar a un punto de tu vida vale ya sea con una persona o ya sea en un trabajo o ya sea en un trabajo ya sea en algo personal tuyo bien o ya sea en algo familiar porque pueden ser muchos motivos aquí me están presentando muchos motivos en acuario bien pero si dicen en todo sería algo que cambie cambiaría tu vida vale el problema es que la situación que tienes aquí no la tienes nada absolutamente nada de clara bien si tú hoy te pones a pensar sobre esto que veo que vas a estar muy pensativo en esto cometes el error porque fíjate esta carta esta carta te habla de no ver las cosas claras de ver nada más que pájaros vendas vendas en los ojos vendas en las manos o sea es como que te vas a sentir atrapado en pensamientos no vas a llegar a ninguna conclusión importante no vas a llegar a solución si tú puedes solucionar algo vale entonces alejate de todo pensamiento porque hoy en concreto no es el día de hecho hay un consejo en estos casos para ti y es espera acuario espérate porque posiblemente hoy no sea el día pero mañana vea las cosas desde otro modo o vamos a poner que mañana pase algo que cambie todo de pronto bien el cuatro de espadas te dice claramente que no es momento de actuar es momento de esperar pero a la misma vez tenemos aquí la carta de la templanza que dice lo mismo equilibrio equilibrio mental y equilibrio emocional equilíbrate y para equilibrar te tienes que alejarte de esto bien a ver aquí tenemos una situación que puede ser perfectamente de amor acuario con una persona pero con una persona que no sabes ahora mismo si quiere una relación o si no la quiere pero es que yo te diría una cosa si o sea tú no lo sabes vale pero es que yo te diría que esta persona tampoco no sabe ahora mismo lo que quiere pero realmente realmente acuario te dicen que bueno ahora mismo esta persona no sabe lo que quiere pero tal vez pueda haber un cambio aquí más adelante y es que yo siento que hay un cambio más adelante ¿por qué siento eso? te voy a decir muy claro cuando las cartas te dicen que esperes bien es por algo importante es porque algo va a pasar después al tiempo bien también puede ser incluso que tú mismo te des cuenta de muchas cosas ¿vale? bien con la carta de la emperatriz y la carta del paje de bastos que ha salido antes aquí en situaciones laborales y personales te dicen que hay algo que acuario quiere crear en su vida quiere crear algo importante dar un paso realizar un proyecto laboral importante para ti ¿vale? pero ya te digo no es el día para esto para pensamientos porque todos los pensamientos van a estar como muy muy nublados vamos a ver ¿qué más? bueno hay un mensaje muy claro para vosotros en temas sentimentales sí a ver lo primero que me ha mostrado es un anillo y la palabra compromiso bien o sea con esa persona puede llegar a haber un compromiso acuario más adelante ¿vale? y lo segundo que me han que me han dicho es una frase es ni contigo ni sin ti o sea esta persona estamos ante una persona que ya no es que no sepa lo que quiere sino que tal vez cada vez que intenta retirarse de ti algo le atrae más es curioso ¿eh? o sea es una persona que si intenta irse no puede si intenta quedarse en una relación estable algo le hace huir también es complicado así es muy complicado ¿vale? bueno la decisión yo siento que al final va a ser tuya bien lo que sí te aviso es una cosa esa relación puede tener un compromiso más adelante pero sí te digo que queda tiempo aquí queda tiempo acuario entonces ya la decisión es tuya sabiendo esto tú decides si esperas o no esperas a esta persona si ya has esperado demasiado o si te conviene seguir esperando pero eso tienes que saberlo acuario aquí os dejo con la lectura nos vemos mañana chao y y